En este vídeo te voy a enseñar a volar en Zelda Ecos of Wisdom y no se trata de ningún glitch, no se trata de ningún truco simplemente se trata de saber utilizar los ecos o las invocaciones que hay en el juego y haciendo combinaciones entre ellas pues se pueden conseguir cosas muy pero que muy curiosas y divertidas y de hecho no te voy a explicar una forma sino que te voy a explicar dos formas distintas con ecos completamente distintos y puede ser que luego elijas una de las dos porque te guste más una, te guste más la otra o puedas alternar entre las dos para según qué situación esto te va a ayudar muchísimo porque volar te va a permitir alcanzar altura y vas a poder llegar a cualquier punto del juego, a cualquier punto del mapa y además te vas a mover bastante, bastante rápido por lo que para poder conseguir todo el mapa te va a venir muy pero que muy bien así que presta mucha atención la primera forma de las dos vamos a necesitar esto de aquí cualquiera de estos pajaritos tenemos el negri, el avioto, el guay y también necesitaremos el pescado asado y por supuesto un trozo de carne ¿dónde se encuentran todas estas invocaciones? pues mira, el trozo de carne lo puedes conseguir al principio del juego ¿vale? esta va a ser la zona del mapa donde lo conseguiremos luego tenemos también el pescado asado el pescado asado se consigue justo dentro de la aldea riverina riverinia, perdón en esta zona de aquí hay una señora que tiene una misión pues mientras que tú estás hablando con esa señora va a aparecer un pescado que le tienes que llevar a su hijo que está aquí ¿vale? ese pescado lo puedes, digamos que puedes crear la invocación puedes crear un eco para hacer la misión, por cierto, ya que estamos te lo cuento tienes que llevar el pescado que te deja la madre ahí es decir, que tienes que cogerlo con el poder de tri hacer todo este camino con el pescado y luego llevarlo aquí no vale que vayas y le dejes el eco porque dirá que ese no es el pescado de su madre y es lo que quiere él luego tenemos también el negri el negri es un ave que te aparece por varias zonas del juego pero por esta zona de aquí te va a aparecer también y puedes conseguirlo ¿vale? no es difícil de conseguir luego tenemos el avioto que el avioto sí que se puede conseguir por aquí creo si no recuerdo mal es la bahía zona, por la zona de playa y si no a lo mejor también por aquí pero creo que era por esta zona ¿vale? creo que es por toda la parte de la bahía zora es como el pájano autóctono de esa región y por último tenemos el guay ¿dónde se consigue el guay? sinceramente no me acuerdo no sé si era un pájaro de los gerudos si era un pájaro que se podía encontrar por esta zona no me acuerdo pero como sé que más de uno sí que va a saber dónde se encuentra el guay me lo va a dejar en los comentarios así que ya sabéis ¿dónde está el guay? en los comentarios en los comentarios donde podéis conseguir el guay dejadlo por los comentarios chicos el que lo sepa que yo ahora mismo no me acuerdo de dónde se puede conseguir el guay ¿cómo funciona esto? bueno, lo primero saber cuál es el mejor pájaro de los tres pues mira, de los tres el mejor pájaro es el guay y ahora vais a ver por qué primero lo voy a hacer con el negri aunque el negri y el avioto realmente son iguales de hecho si os fijáis es el mismo diseño de personaje solo cambian los colores y el guay es un diseño completamente distinto evidentemente el guay te va a costar un puntito más de invocación ¿vale? así que igual al principio del todo no puedes hacerlo pero con un poquito más adelante sí que podrás así que no vas a tener ningún problema y bueno ¿cómo se hace? pues primero tenemos que invocar a nuestro negri así que hacemos una invocación y con la misma vamos a utilizar el poder de tri que ya sabéis que es para poder digamos llevarte contigo a esa invocación ¿no? entonces vamos a pulsar Y luego pulsaremos ZL para fijarlo si queréis si no, no hace falta y luego vais a pulsar la X ahí está ya lo tenemos con nosotros y ahora si yo me muevo pues este cuervecito básicamente se va a mover con nosotros ¿qué tendríamos que hacer? ahora el segundo paso es muy sencillo vamos a sacar lo que nosotros queramos pescado asado o trozo de carne yo voy a sacar por ejemplo el pescadito asado sacamos el pescado asado y como veis el cuervo ya está todo el rato mirando al pescado asado eso significa que lo tiene fijado si no está mirando y está mirando en dirección contraria no te preocupes tranquilo que no pasa nada lo que pasa es que ahora mismo creo que se me ha acercado un poco y eso puede traer problemas si está muy cerca tuya el corbi este el negro y perdón no te funcionará vamos a verlo vale creo que va a estar justito tenemos que levantar el pescado tenemos que cogerlo si no, no pasa nada lo soltáis y lo volvéis a empezar desde el principio que posiblemente sea lo que tenga que hacer yo y ahora lo único que tenéis que hacer es pulsar el botón R y dejarlo pulsado que es cuando nosotros vamos a imitar los movimientos de nuestra invocación pulso R lo dejo pulsado y como ves fíjate lo que está pasando el negri se está acercando al pescado entonces va volando hacia el pescado va ganando altura evidentemente porque es una invocación que gana altura porque puede volar y lo que pasa es que yo voy ganando a altura junto con ese negri y en este caso había un árbol mucho más alto que yo entonces lo que pasa es que te quedas chocando te quedo en el árbol y el negri se sigue acercando se acerca hasta el punto de poder comerse el pescado y ya no va a avanzar más así que mira te lo voy a hacer otra vez vengo por aquí ups vamos a borrar invoco ZL cojo por aquí al pollito vamos a coger aquí un pescadete eso es ya lo ha localizado vamos a levantarlo y ahora voy a imitar los movimientos con R y ahí estaríamos flotando empezamos a volar mira esto como funciona es muy fácil solo tienes que dejar pulsado el botón y vas a ir volando en la dirección que Zelda esté mirando junto con el pescado como ves yo ya me estoy elevando muchísimo estoy muy por encima de los árboles y llegará un punto en el que se empezarán a ver como unas nubes en el mapa en ese punto ahí estoy en el punto más elevado entonces simplemente suelto la R y vuelvo a pulsar la R y seguiría avanzando mientras que en este caso voy bajando y aquí pues hemos llegado a este punto vale perfecto ya te he enseñado como funciona bastante sencillo y ahora lo que te quiero enseñar es la diferencia entre el negri y el guay que este este es la caña vais a flipar ¿por qué? porque el guay es mucho más rápido que el negri entonces te viene muy pero que muy bien eso sí va a costarte un poquito más conseguirlo porque al ser más rápido o sea no conseguirlo sino hacer la invocación del principio mira el guay aquí hay un guay fíjate pues por esta parte de aquí del mapa también puedes conseguir los guays me sonaba a mí que era esta parte del mapa pero bueno ya lo sabemos 100% seguro acabo de ver uno vale el guay vas a tener que ser bastante más rápido para poder capturarlo con el poder de tri así que lanzamos y con la misma lanzo el poder de tri no me sirve tengo que pulsar ZL lo lanzo y se me va tengo que ser mucho más rápido se me va maldito guay vale vamos otra vez vale ya lo tenemos ahí está ya lo he cazado ya está conmigo vamos a hacer lo mismo vamos a dejar un pescado asado por aquí a ver si puedo hacer así se da la vuelta vale ya lo ha focuseado habéis visto ya está volando hacia el pescado así que lo levanto se queda mirándolo voy a evitar los movimientos del guay y mira la velocidad que tengo ahora es bestial voy mucho más rápido y por tanto también me estoy elevando un poquito más rápido y esto es genial para recorrer el mapa o sea fíjate que ahora mismo podría tener casi que la velocidad del caballo sin el impedimento de tener que escalar algunos muros muy altos sin tener que pararme en zonas donde hayan río donde hayan lago etc etc aquí llegué al punto más alto entonces simplemente pulso R y R y como veis empezamos a bajar un poquito ¿qué hago en este punto? pues me vengo a este punto alto de aquí y lo que voy a hacer va a ser intentar volver a hacerlo se me acercó mucho vaya no salió bien bueno no pasa nada voy a saltar por aquí vengo a un puntito un poco más alto voy a crear aquí otro pescado asado este está muy cerca ¿verdad? se lo come ya no funcionó se lo come bueno pues aquí simplemente lo que volvería a hacer sería invocar otro guay vamos a borrar este del mapa este no salió bien se me fue lo mismo aquí quiero hacer otro oh shit es un poco complicado el guay de capturar vale ya lo tenemos vamos a coger un pescado y lo hago con el guay y seguimos volando y fíjate que rápido es lo que sí que no te he dicho ¿vale? es que tú el pescado lo tienes que coger en la dirección que quieras volar básicamente es decir si quieres volar hacia la derecha como estoy haciendo yo tienes que poner el guay a la izquierda y tú quedarte a la derecha pero si quieres hacerlo del revés o incluso hacia abajo tendrás que ponerlo todo en esa dirección entonces yo tendría que borrar a este guay y a este pescado tendría que lanzar el guay en esa dirección y poner el pescado y cogerlo en esta otra dirección y estaría volando hacia aquí ¿vale? eso que lo sepáis y esta es la primera forma evidentemente como ya digo yo recomiendo la combinación guay con pescado asado va mucho más rápido y va a poder llegar quizá un poquito más alto o conseguir la altura antes vamos con la segunda opción con esta opción vamos a necesitar los áfagos que son estos tornaditos voladores que se pueden encontrar en el desierto gerudo y por otro lado también vais a necesitar una cama ¿vale? una cama una cama vieja por ejemplo ¿y cómo se hace esto? pues es muy sencillo te subes encima de la cama ahora coges el áfago y lo único que tienes que hacer es poner un áfago encima de la cama y fíjate lo que pasa ¿has visto? he salido volando junto con la cama lo gracioso de esto o lo divertido de esto resulta en que voy a borrar estos áfagos que están por ahí volando resulta que si yo coloco mi cama por aquí y simplemente en el punto más alto vuelvo a spamear otro áfago voy a poder hacer otro rebote más entonces aquí reboto reboto y podría ir todo lo alto que yo quisiera realmente voy a probar una cosa aquí con vosotros en directo que no la he probado nunca vale estamos ya en el sitio al que yo quería ir y es que voy a intentar subir desde aquí con el truco de las camas ¿no? vamos a ver si realmente se puede pongo una camita por aquí vamos a coger el áfago y vamos a ir fíjate fíjate funciona bastante bien funciona bastante bastante bien vamos con la cama supongo que podré poner un total de tres o cuatro lo cual no está nada mal se está ganando bastante altitud que por ejemplo para una zona de estas de montaña puede estar bastante bien aunque igual no es el mejor la mejor forma de subir por aquí con una trepántula pues igual estaría subiendo bastante más sencillo pero vamos a probar así mira 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 como vuelo voy volando tíos en verdad está bastante guapo porque se puede conseguir una gran altura en muy poco tiempo se puede conseguir muy pero que muy rápido así que bueno la verdad es que funciona bastante bien y ya os dejo chicos a vosotros que elijáis cual de las dos opciones es la que más os gusta en mi caso yo creo que la más útil como ya he dicho es la del guay con el pescado sobre todo ya no por la altura que puede ganar sino porque puedes avanzar muy rápido por el mapa y creo que eso la verdad está bastante bien así que hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dejad un buen like suscríbete al canal para más Zelda Echoes of Winston y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau